Música Buenas a todos, estamos aquí en Calla Go Uruguay Un nuevo video, una nueva aventura Y como pueden ver aquí tenemos Nuestro nuevo kayak que hemos incorporado Al canal, para dos personas O dos y medio se le dice Tenemos el lugar para uno acá adelante, otro allá atrás Y bueno, en todo caso puede ir algún niño Una persona bien pequeña acá al medio Y nosotros vamos a usar ese espacio Después les vamos a ir contando Para llevar cosas, vamos a ir para un canjoncito Las cañas Cosas de pesca, carnadas Alguna conservadora Mochilas y demás, podemos llevarlas ahí al medio Así que bueno, hoy lo que vamos a hacer es Adaptar unas pedaleras Aquí las tenemos Vamos a Colocar estas pedaleras en el kayak Para cuando, en una situación Tengamos que andar solos La idea es salir siempre acompañados Para eso hemos adquirido este kayak, el verado Para ir de a dos, divertirnos Hacer buenos videos, nuevo contenido Pero en caso de que tengamos que salir solos La idea es sentarse en este espacio aquí al medio Y obviamente como él no trae para apoyar los pies Vamos a instalar estas dos posaderas Así que nada gente, vamos arriba Espero que les guste el video, que les sirva Y que lo puedan aplicar a aquellos que lo necesiten Bien, lo que hay que hacer Acá tenemos las Los posapiés Posaderas, apoyapiés Como sea Vieron que Corren Se ajustan Donde uno los quiere Lo tranca ahí Simplemente Y se Se quedan con esta palanquita En el lugar con los pies Viene el derecho Viene el izquierdo Y nada La idea ahora Lo desarmamos recién Es bien sencillo de desarmar Con una llave Allen Acá ven ustedes Una llave Allen Sacan esta pieza acá Que ahora yo la coloqué Simplemente para Para que no se nos pierda La sacan Y desarman todo Toda la sección Ok Lo que me queda hacer ahora Realmente Es sentarme en el kayak Y medir bien Más o menos La distancia de los pies Para que pueda instalar Esta medida de izquierda Acá Aproximadamente Más o menos Esto va aquí Y esta sería La mejor posición O sea que Sería bueno Entrevamos hasta el final Otra cosa que le iba a decir Es que a mi siempre me gusta Utilizar silicona Cuando instalo Artículos en el kayak O cosas en el kayak Siempre para protegerlas Sobre todo los tornillos ¿No? La unión de los tornillos Así que vamos a usar esto también A ver Cuando marquemos ahí Vamos a usar Así que nada La idea mía es Colocarle algo de silicona A la parte de atrás Bien en la zona De los tornillos Y algo más de silicona Un poco para que Para que ayude a pegar Vamos a hacer eso Y luego Lo vamos a Como les decía Vamos con la silicona Bien Bien Luego que cubrimos Por lo menos La parte que más Vamos a usar Con silicona Nos queda sostenerlo Y empezar a colocar Los tornillos Los tornillos pequeños Pero por lo menos Que puedan perforar Y agarrarse bien Al plástico Ahora lo que vamos a hacer Es proceder a la instalación Completa Para que ustedes vean Como queda Una llave Allen Eso van a tener Que tener a mano Siempre Después En el cachac Jala el riel Ahí va todo junto Si no me equivoco Ahí va todo junto Hasta que tranque ahí De esa manera corre Si ustedes lo ajustan Donde más les pareja Ok Vamos a cerrar acá Y seguro Para que no se acusate La Como les contaba Ya ve Allen No se olviden De tener alguna mano En el cachac Para Deshabilitar esto O habilitarlo Obviamente No es necesario Presar los gustos Para no jubiarlo Y bueno Ahí Ponganle Así que vamos a trabajar Nosotros cómodos Por acá A ver ahí Simplemente lo bajan Y ahí ya tranca los pies Nuestros posapies Así que Bueno Ustedes pueden ver ahí La instalación Como quedó Súper sencilla Vieron Súper, súper sencilla Espero que les haya servido Este pequeño tutorial Vamos a probarlo Ni bien podamos salir Ya lo vamos a estar probando Se lo vamos a estar mostrando Y bueno Que decirles Bienvenido a todos Los nuevos suscriptores Que se han sumado En este tiempo Vamos arriba Que puedan Compartir este video Subirlo a sus redes sociales Consejos Comentarios Lo que sea Lo dejan abajo Que vamos a estar atentos A lo que nos sucede Nos suscriban ahí Y bueno Esperemos Ansiosos Nuevas aventuras En este nuevo calla Junto a nuevos amigos Y suscriptores Que se van a estar sumando Así que nada Gente Vamos arriba Estén ahí Espero que les guste Que les sirva Y bueno A seguir pescando Gente Nos vemos Que pasen bien Chao